Al rendir su informe anual de labores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, advirtió que se busca sacar de las filas del Poder Judicial a los malos servidores públicos, a los corruptos, pero también a los mediocres, a quienes no están a la altura de la investidura que ostentan. La Secretaría de la Función Pública impulsó la destitución e inhabilitación del actual director general de Pemex, Exploración y Producción, Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien por 10 años no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en el Servicio Público Federal. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, tomó protesta a Mara Gómez Pérez como nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que la firma del Protocolo Modificatorio del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá representa una posición relevante para detonar el desarrollo del país. En víspera de la celebración del 12 de diciembre, la llegada de peregrinos de todo el país, incluso del extranjero, hacia la Basílica de Guadalupe es constante y este año podría ser superior a los 10 millones de personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el trabajo de Jesús Seade, subsecretario para América del Norte y negociador mexicano en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá para concretar el acuerdo comercial. Dos manifestantes fueron ingresados a un hospital por fracturas de cráneo a causa de las bombas lacrimógenas lanzadas presuntamente por los carabineros en una acción de control a la protesta en el centro de Santiago de Chile.